se llegó el momento de pasar con mi queridísima Gabriela Frías de Portafolio Global allá en su casa. Bienvenida a su casa. Gabriela, ¿Cómo estás? Muy agradecida, también, bienvenido a la mía, acá en Georgia. Muy amable, yo acá en en los Miami, en Miami. Oye, Gabriela, este, el Fondo Monetario Internacional todavía, pues, bueno, todavía no, ha venido, ¿No? Ha venido trabajando mucho en este tema económico de los países, pero también a México, pues, ya lo calificaron refeo, ¿No? ¿Cómo está la cosa? Mira, el día de hoy, hay que recordarle a la gente, toda esta semana se lleva a cabo cada año lo que son las reuniones, le llaman de primavera, porque hay un anotoyo y otra primavera, y entonces son los especialistas, banqueros centrales, y ministros de finanzas, y están hablando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el G20, que además entra en alquite. Hablaron de perdonarle la deuda a los países más pobres, vamos a ver qué pasa con qué hacen con los países que no son tan pobres, pero son países que están en nuestra región, además de Haití, en el futuro. Pero de lo que hoy hablaron, es hasta dónde se ha metido, se ha activado el músculo financiero de los gobiernos para paliar esta situación. Ocho billones de dólares, es lo que ya se activó en términos de medidas fiscales de los gobiernos en todo el mundo. Acuérdate de cuánto ya es lo que se ha probado acá en Estados Unidos, en los paquetes, dos billones, así que ocho billones de dólares, y por cierto, dice el Fondo Monetario Internacional, eso, ministerios de finanzas, medidas fiscales, los bancos centrales, seis billones de dólares, y el día de hoy lo que se dice, Fer, es que, bueno, hay que mirar esto como en etapas, ¿no? Está el gran, digamos, la gran cuarentena, el momento de la reactivación que siempre decimos gradual, no gradual, todavía no sabemos, y lo que viene después en esa nueva normalidad, porque no será la que conocemos recientemente. Por lo tanto, se habla de que en los próximos meses, Fer, estaremos también hablando de que se van a requerir más recursos, pero en los siguientes días, de lo que hay que hablar es de los acreedores, de la flexibilidad de los acreedores para tantos países que se les juntan la crisis sanitaria, la crisis económica, y con riesgo también de crisis financiera. Oye, ok, pero todavía me debes lo de la calificación de México, ¿no? Ah, bueno, es que es Fitch, no es tanto el Fondo Monetario, sino que estas tres calificadoras, Moody's Fitch y Standard & Poor's, son las que estuvieron rebajando la calificación crediticia Standard & Poor's hace unas horas Fitch, y nuevamente, esta mañana, incluso el presidente de México también decía que es muy inoportuno que las calificadoras se pongan a hacer esto en medio de lo que es esta pandemia, cada quien tiene su opinión, hay quienes coinciden con él, hay quienes dicen, bueno, sí, pero es que al final del día es el mensaje de riesgo, percepción de riesgo y la capacidad de un país para cumplir o no sus obligaciones. Todavía está en el nivel que no es de altamente especulativa esa deuda, pero finalmente es un mensaje de que la receta que está aplicando el gobierno mexicano todavía resultaría insuficiente para evitar que se destruyan más empleos o que colapsen más empresas o que el centón sea del seis coma seis por ciento, como indica el pronóstico del FMI o del Banco Mundial. Así es, estábamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de las calificadoras de riesgo que calificaron Fuego México, como tú dices, cada quien, pero finalmente es una muestra de confianza o no de si están haciendo las cosas bien o mal, de si va a poder recuperar el país o no, de acuerdo a esas políticas que están implementando. Pero en fin, hablemos ahora, si me haces el favor, porque te quiero aprovechar, sobre las reacciones que hay a esta decisión de Donald Trump de retirarle los fondos a la Organización Mundial de la Salud. El momento es lo más criticado, Fer, el momento es lo más criticado. Aquí lo decíamos, tú sabes muy bien que CNN llamó a esto una pandemia incluso días antes de que la OMS lo hiciera. Yo revisando lo que es el sitio de internet de la OMS encuentro el 31 de diciembre de 2019 es cuando China reporta un clúster de casos de neumonía en Wuhan. Eso es el 31 de diciembre y el 1 de enero. Bueno, la OMS pide más información de las autoridades para evaluar el riesgo. Así que recordar esa línea de tiempo va a ser muy importante. La revisión que está haciendo la Casa Blanca, bueno, pues es en este momento de 60 a 90 días. Pensamos que también los legisladores en Washington van a cuestionar y van a buscar detener esto. Y también estaba la reacción desde Ginebra del propio director de la OMS en relación con esta decisión. Mira. Lamentamos la decisión del presidente de Estados Unidos de ordenar, retener fondos a la OMS. Apoyamos a la gente la OMS trabaja para mejorar la salud de muchas de las personas más vulnerables y pobres del mundo. Hasta la Cámara de Comercio estadounidense dijo, no es el buen momento. Apoyamos una reforma. Bill Gates, el expresidente Carter, etcétera. Esta organización opera con un presupuesto de 5 mil millones de dólares. El presidente Trump habla de 500 millones de dólares de aportación de una organización que dice está muy sesgada a un país que se llama China y que le aporta, dice, más de 40 millones. 500 millones, 40 millones. Y esta historia continuará. Vaya que continuará. Pero además, tomar en cuenta que, o sea, la OMS no está nada más con el tema del coronavirus. Ellos han trabajado y siguen trabajando con otras enfermedades, en contra o en apoyo a otras enfermedades, ¿no? La polio, en fin, un sinnúmero de enfermedades. La malaria, el ébola. La malaria, el ébola, sí, claro, claro. Entonces, no no es nada más el tema del coronavirus, te quito los fondos. No, es que hay un montón de enfermedades más que ha venido trabajando y apoyando la Organización Mundial de la Salud. En fin, esta historia continuará y si usted me lo permite, yo la veo mañana que tenemos programa especial, ¿le parece? Encantadísima de acompañarte, de la Salud.